Ustedes recordarán aquella saga en donde los caballeros atenienses tenían que pelear de prisa, caballeros atenienses. Y era la batalla de las doce casas. Raza, pues nos encontramos aquí al maestro, mi brother, Pepe Vilchis. Muchas gracias, pap. Bien, bien, bien. Y muchas gracias por el título tan inmerecido. Solo soy Pepe Vilchis. Y este ya es tu segunda, tercera, cuarta casa Monterrey, no sé yo. Pero la verdad siempre nos da mucho gusto cuando estés aquí. Muchas gracias. Y déjame decirte la verdad es que sí te admiramos. Ayer te aventaste un show muy chido. Te íbamos cantando, haciendo bromas. Este mente, nos siente y te miente. Nadie es bueno en verdad, solo tú. Gracias, amigo. No te había contado por qué es la princesa Diana. Ah, zurra, resulta que es una princesa. Tú y tus amiguitos. ¿No pueden ir ellos solos o algo así? Y si tú no vas, ya no la rescatan. Y el sello ese, ¿qué? Que se la pasa ahí en el suelo todo, ¿qué? Raza, ¿ustedes pueden creer que dicen, bueno, es un actor de doblaje y él nada más lee sus líneas y todo? Pero no, o sea, Pepe, tú sabes de videojuegos, sabes de gaming, o sea, lo que es el gaming en general, sabes de cómic, sabes de anime. Y, o sea, Raza, él sí sabe, o sea, todo nos depende. Pues bueno, te vas adentrando dentro de las cosas que vas trabajando. Comics, bueno, pues obviamente estamos hablando que eres de chavo, siempre fui seguidor de comics. Gamer también, lo he hecho muchísimo. Yo entrego mi consola, entonces una mochila. Este, vaya, sí voy conociendo muchísimas cosas en las que se han entrado en mi trabajo. Y ha sido fabuloso. El poder de repente hacer doblaje fue muy bueno, pero comencé a la usanza antigua y de repente comenzó a poder rizarse. Y luego llegó videojuegos y eso ha sido fantástico, maravilloso. Y es poder entender hacia dónde va cuando lo vas grabando. De cómics, pues me ha tocado dirigir ahí algunas series, como Arrow, hasta la tercera temporada. Y vaya, pues conocía el personaje, conocía el cómic y son cosas interesantes, son cosas importantes. Entonces, pues es como revivir todo lo que vas viviendo y trabajar en ello. Entonces ha sido fabuloso. Oye, Pepe, fíjate que a mí me da algo de curiosidad, porque cuando tú ves una película, por ejemplo, que estás viendo el actor. Y el actor, pues estás viendo sus emociones, cómo él trata de transmitirlas. El actor transmite, tú eres un actor. Pero, pero cómo tú agarras ese sentimiento que él está tratando de transmitir, porque tú lo tienes que hacer con tu voz. Sí. Porque él, o sea, lo estás viendo y él lo puedes ver llorar y todo, pero tú con tu voz tienes que hacer que el público, la gente, los espectadores reaccionen. Porque, digo, tú trabajas en cine, mucho cine ahorita, traes obviamente Civil de Infinity War. Sí. Muy de tantos. Sí, una de tantos. Ahora sí que ya traes, como dicen en la lucha, ya traes lona recorrida. Sí. Pero, Pepe, me parece interesante eso, porque, te repito, el actor, tú lo ves, tú lo ves llorar, tú lo ves hacer sus gestos, tú tienes que meterle esa emoción. Porque en su idioma original, pues el actor está con su voz y está haciendo su, trabajando sus emociones. Pero tú tienes que hacer que en otro idioma la gente entienda las emociones y transmitírselas. De eso se trata justamente el doblaje. El doblaje no es solo que hable en español el actor, sino que realmente toda su actuación esté adaptada al español, a nuestro sentir, a nuestra manera de ver las cosas. Lo latinizamos prácticamente. Incluso llegamos a cambiar hasta ciertas palabras para que nos lleguen a tener más contexto y quieran tener más sentido. Entonces, de eso se trata el doblaje. No es fácil, no es sencillo. Tienes que aprender mucho, pegarte a los grandotes y vaya, de algún modo, tienes que trabajar también como actor. Tienes que ser actor para poder entender hacia dónde van las cosas, hacia dónde van la escena, qué es lo que te quiso decir el actor. Sobre eso, pues, trabajarlo en español. Estaba viendo ayer en el show y en la conferencia que estabas con Gutiérrez, que él decía que a él le gustaba ser un actor, no es la palabra porifuncional, pero es más o menos completo. Entonces, la pregunta aquí era, yo te vi cantar, te vi contar chistes. Entonces, a ti, ¿cómo te gusta que te veas la raza? Porque eres un showman. Y vocerrón, la verdad. O sea, el otro día que estuvimos platicando en la rueda de prensa donde te saludo y me hablas y digo, ay, que es la vocerrón, ¿verdad? Pues, mira, es parte de nuestra formación al final del día. Yo inicié cantando, me inicié en los escenarios, después pude pisar escenarios como actor y eso es maravilloso. Te vas haciendo, te vas forjando y vas entendiendo cómo manejar a tu público. Entonces, para este tipo de eventos decidimos crearnos un show. Yo lo escribí, comenzamos a ver todo eso y no es algo nuevo. Al final del día es parte de nuestra labor, de nuestra hechura, de todas nuestras hechuras como artistas. Y podemos hacer eso. Y además escribo, bueno, hacemos mil cosas. Que no lo publicamos, eso es diferente. Pero uno de los mejores ejemplos son los actores de Hollywood. No es una novedad que hagan doblaje, no es una novedad que canten, no es una novedad que bailen. Es parte de tu preparación. Es parte de ser un artista, de ser un actor completo. De estar donde tienes que estar, que eso necesito. Entonces, si ustedes pueden ver eso en estos eventos, es eso. Es parte de lo que Pepe Vinci les puede presentar y que es capaz de hacer. Y se los traen, y se los dejan. Pero no sé, no, tengo compañeros que hacen lo mismo. Traen shows completos. Y después traen que son artistas completamente hechos. Oye Pepe, cuéntame, no puede ser una anécdota, pero sé que haces muchos otros anécdotes, pero cuéntame de algo que tú digas, este personaje yo no lo hago porque obviamente tú tienes que hacer, o sea, si hay una escena de cama, pues tú la tienes que hacer. Entonces, algo así que digas, ¿sabes qué? Esto yo no lo hago porque no va conmigo, no va con que yo soy con mis principios y, ¿sabes qué? Este tipo de personajes, la neta, no. Pero, fíjate que es curioso, como actor no tienes que pensar en ti, como actor tienes que pensar en el personaje. Si el personaje es gay, le tengo las noticias, eres actor, tienes que hacerlo. Pepe se queda a un lado, se queda completamente alterno a un personaje, el personaje es el que tiene que fluir, sino entonces, ¿dónde va a quedar la credibilidad? ¿dónde va a quedar mi trabajo? Puede haber personajes o situaciones, películas incluso, que no vaya con mi manera de pensar, pero no es mi trabajo criticar el John, mi trabajo es hacerlo, y que sea creído. Entonces, de ahí se deriva. En los personajes que yo te he visto, te veras. Muchas gracias. Es que en eso se trata. Tienes que salir de él. Si yo... Si yo estuviera a favor, por ejemplo, de la manera de ser de los amas, ¿no? ¡Wow! Ya que voy a acabar con la humanidad. Pero no, no es así, tengo que meterme en ese sentido y decir todo lo que él dice. En fin, ese es el trabajo de la gente. Pepe, pues, ahora sí que, cambiando un poquito de tema, y pues ahora sí lo que dice aquí, la Gamercom, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito, mira, ya soy un poco viejo en ese sentido, me quedé con los clásicos, y mi juego así favorito al cien, al cien, al cien, al cien, al cien, es si será Super Mario Bros. 3. Y de ahí deriva la otra. De el cantorcito. Exacto. Ese me encanta. ¡Fragazo! Pero vaya, más recientes, no tengo un preferido. Más bien le tengo miedo a la consola, que me pongo a quedar ahí. Y ese es un problema grave, que atrapa mucho. Tal vez es alguien que juega World of Warcraft también. Entonces, le tengo miedo a la consola. Sin embargo, sigo jugando, sigo conquistando, tengo mi PlayStation portátil, y traigo un superjuego que me atrapó hace muchos años. Me atrapó todavía en las maquinitas, como decíamos, y lo jugué hasta que lo terminé. Y con todos los personajes, ¿no? Que se llama Soul Calibur. Sí, sí, me acuerdo. Fácil, y ahí lo traigo, mi consola, me encanta. En su tefo trajo unos gráficos que te quedas... Impresionantes. Eso me encanta, lo sigo jugando, ya lo puedo jugar poco, ya gano dos, tres batallas y ya lo pago. Ya sin el temor, ese videojuego al menos, ya lo sé, ya lo conozco, de no estar todo el tiempo. Porque, o hago una cosa, o hago otra cosa, claramente. Y pues, de hablar, o sea, mi carrera está primero. Es muy absorbente. Hoy es domingo. Son las ocho de la noche y estamos trabajando. Si quieres ser gamer, eso no existe. Bueno, aquí tenemos unos pro gamers, que es lo que dijeron. Pero ya viene en A. Pero tienes que estar jugando. Entonces, no es posible. Pero, ¿están en auge el mobile gaming los teléfonos? ¿Igual ahí traes algo? Sí. A mí es el Candy Crush. No, 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 jamás. No, para nada, para nada, para nada. En el teléfono, curiosamente, traigo ajedrez. No, yo igual traigo ajedrez. Es que es algo que se ha, que en la generación es rápido, pero a nivel videojuegos es de lo más rápido. Una partida se puede acabar rápido. Sí. Porque otros videojuegos, una partida puedes aventarte toda una mañana o todo el día. Entonces, en el celular prefiero traer algo que sea rápido, rapidito. Traje muchos videojuegos, pero decidí... Tranquilos. Tranquilizarlos. En el iPad igual, lo mejor es nada. En el iPad traigo otro de mis consentidos que es Mortal Kombat. Incluso aquí vi la maquinilla, pero... Sí, yo a las chispas también. ¿A qué le decimos chispas? Sí, sí, sí. Chispas. Ya no quise enterrarle mucho, ¿no? Porque sí, de verdad, me gustaban. Y bueno, ese videojuego de Mortal Kombat yo no jugué hace muchísimos años. Yo estaba en la escuela y era hasta que acababa. Cuando salía de la escuela pasaba a una paletería, no te acuerdo, ahí estaba en la máquina y a jugar. Lo terminaba y me iba a mi casa. Y le buscabas. Entonces, jugabas con uno, con otro. Al que me encantaba siempre fue Scorpion. Después me gustó mucho. Mi favorito fue Sub-Zero. Sub-Zero. Ya le tengo más respeto a eso. Así que... Pepe, pues no te quitamos más tiempo porque tienes mucho sale. Y quedamos pendientes para invitarte a Mi Clan Media and Friends o a la entrevista de Mi Clan Media. En otra vuelta que tengas estamos porque... Pepe, hasta sabes de política. Me gustaría mucho criticar contigo porque hay muchos temas porque Pepe, raza, la neta, está muy preparado. O sea, traes cultura, conoces de muchos temas y que a veces la raza no conoce esa parte de nuestros artistas favoritos. Entonces, en este caso, pues que tú traes a muchas voces de nuestros personajes favoritos y que no nada más se queda ahí, sino que atrás también tienes otros conocimientos. Como decimos ahorita, cantar, hacer un showman. Entonces, pues a nosotros nos gustaría explorar un poco más de eso de ti. Claro, claro. Será un placer. Y para la raza. Será un placer, de verdad. Con muchísimo gusto. Está la invitación, entonces, ahí yo la tomo. Te dejo mi palabra en prenda de que así será. Gracias. Y platicaremos mucho más. Gracias. Seguimos aquí en la Gamer.com. Ahorita nos vemos. ¡Aquí gritan! ¡Uh!